Porque su novio bella le engañaba, como si nada, ella se quedó. Se paró, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó. Porque su novio bella le engañaba, como si nada. Con olvidar la pena y el sufrimiento, el novio la hizo llorar, mató su sentimiento.